Música Cada vez la ciudad tiene más propuestas culturales para que disfrutes Ahora en la ciudad del rock tenemos un nuevo espacio Donde van a estar los festivales más importantes de la ciudad Esta vez organizamos los recitales gratis Con las bandas más convocantes en el festival rock B.A. Se pone muy contento ver cómo crece la cultura en la ciudad Música 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 Música